El 3 de diciembre de 2012, el controlador de Unión Española y actual propietario de la Universidad SEC fue mencionado por los posibles vínculos de dicha casa de estudios con el escándalo de las acreditaciones fraudulentas de la CNA. Ocho días después, partía a su España natal, donde se encontraba su padre enfermo, quien falleció a principios de este año. Este lunes, Segovia presentó su renuncia a la ANFP, de la cual era su segundo vicepresidente. Y Jorge es un ser humano, que tiene sentimientos, y obviamente que estaba golpeado, estaba dolido, sobre todo, primero por su padre, que es más que sobra para estar muy dolido, pero también por algo que él estimó tan injusto, que fue vincularlo en algo en que él no tenía ni arte ni parte. Por lo tanto, el ánimo de Jorge no fue de los mejores en estos últimos meses. Me parece bien. Creo que lo hizo tarde, debido a haberlo hecho mucho antes. Es difícil manejar cargos importantes desde el extranjero. Esta es una actividad donde requiere mucha transparencia, y no solo hay que serlo, sino que también parecerlo. La decisión que he tomado debe obedecer a que no puede ejercer su cargo, entonces si es así, por el bien del fútbol, creemos que es lo correcto. La campaña de calumnias que sufrió la Universidad SEC y yo mismo, y que podía hacer creer a la opinión pública que uno y otro hecho estaban relacionados, son las palabras con las que Segovia explicó su renuncia. Yo espero que se investigue, y que él pueda revocar su decisión, porque aquí necesitamos empresarios extranjeros, que cuando las cosas estén bien y ganan dinero, bueno, estén en Chile y hablen. Pero cuando las cosas están mal, también estén en Chile y hablen. Da la impresión, por lo que se ha leído, que supuestos cargos que se le habrían hecho o que se le iban a hacer en la oportunidad no se le hicieron, porque aparentemente, y creo que es así, no tiene nada que ver en las cosas que se dijeron. La NFP señaló que en su próximo Consejo de Presidentes se podrían dar a conocer los nombres para llenar el cupo dejado por Segovia, lo que podría ocurrir a fines de marzo. Tomás Cancino, CNN Chile.